Este es un avance informativo de Crónica TN8. Buenas noches amigos, gracias a usted que se informa con nosotros a través de redes sociales. Le vamos a contar las principales noticias a esta hora. Reportan afectaciones por la lluvia ocurrida ayer en Managua. Además, presentaron un plan de respuesta. La torrencial lluvia de la madrugada de este viernes afectó diversos puntos y familias de Managua y las autoridades de la comuna visitaron algunos puntos para valorar los daños y brindar una respuesta. Uno de los puntos afectados es la intersección de la pista Juan Pablo II, que va del puente El Edén hacia El Lago hasta la carretera norte. Allí gran parte de la calle adoquinada fue dañada. Sin embargo, ya se está trabajando para restablecer plenamente el tráfico en toda la capital. Fueron levantados unos 25 a 30 mil adoquines, según detallaron las autoridades. Además, autoridades de la alcaldía de Managua también detallaron que en las próximas horas estarán brindando una respuesta a las familias más afectadas por este desastre de la madre naturaleza. De igual forma, seguirán atentos, pues según los pronósticos, las lluvias continuarán. Y continuando siempre en estos mismos temas, pobladores del barrio Oscar Turcios grabaron un video del desbordamiento de un cauce en este sector. El aguacero que azotó Managua la madrugada de este viernes puso a correr a más de un capitalino. El barrio Oscar Turcio fue uno de los puntos más críticos con el desbordamiento de un cauce. En un video enviado a nuestro WhatsApp muestra cómo las corrientes se tomaron las principales calles. El agua logró penetrar en unas 20 viviendas. En un breve recorrido realizado por Crónica TN8, se logró observar la magnitud de las afectaciones. Las viviendas colapsaron en su totalidad, familias enteras perdieron sus enseres y ahora comenzarán de cero. Y cambiando de tema, rescatan a una mujer que cayó en un cauce, esto en un barrio de Managua. La mañana de este viernes se dio una situación de emergencia en el barrio Laureles Sur del Distrito 7 de Managua. Una mujer que hacía trabajo comunitario en los barrios capitalinos, terminó cayendo accidentalmente a un sumidero. Al lugar se harían presentes miembros de la Dirección General de Bomberos y de la Central de Ambulancias para hacer el trabajo de rescate a esta ciudadana, quien fue identificada como Ana Lorena López Galeano, de 25 años. Esta presentaba golpes y excoriaciones como una posible fractura, pero afortunadamente se encontraba con vida. Según expresaron vecinos, con la lluvia que cayó en la madrugada, el sumidero se habría desapado y por lo mismo la mujer no logró fijarse a tiempo y terminó precipitándose dentro del mismo. Y en noticias internacionales, una anciana sobrevive tres días sobre una nevera y un sofá tras el paso de Dorian. Una mujer de 85 años sobrevivió a la marejada ciclónica que provocó a inicios de mes el huracán Dorian en la isla Gran Bahama, aferrada primero a un refrigerador y después a un sofá que flotaban en su vivienda costera junto con otros muebles y enseres. Virginia Mosbol aguantó tres días de angustia mientras su hija Cicel Johnson y su yerno la miraban desde el techo sin poder hacer nada, según detalló un diario floridiano. Mosbol finalmente fue rescatada en el sofá en el que flotaba por un helicóptero de la Guardia Costera y llevada a la ciudad Freeport en la misma isla de Gran Bahama para luego ser trasladada a la ciudad de Hollywood en Estados Unidos, donde finalmente se recuperará. Bien, hemos llegado al final. Gracias por habernos acompañado y que usted tenga una excelente noche. Este fue un avance informativo de Crónica TN8.